¡Arriba los fiesteros! ¡Arriba jueves! ¡Arriba los sonidos! ¡Pero yo quiero ver! ¡Yo quiero ver! ¡Las manos arriba! ¡Las palmas con los vidrios! ¡Las palmas con los vidrios! ¡Los vidrios! ¡Los vidrios! ¡Vamos a llenar los vacíos! ¡Y ¡Zum! ¡Estás en el borracho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Reina del amor! ¡Vamos! ¡Vamos! que se resistió con la canta y la luz de la nación y a la luz de la iona y a la luz de la luz de la luz como a todo el cielo que pasará que nunca te va a hablar que te siente la noche y al despertar y también empezar a hablar al momento como siempre ¿Qué suenen los lelos que suenen? 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 Le voy a hacer una pregunta a todos ustedes ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Para toda la gente de Buenos Aires Para todos los amigos que nos visitan Le vamos a cantar esta bonita canción Y cada vez que cuando llegan a Salta Ponemos una rega campanada Y todos la quieren conmigo Pregunta por saber ¿Qué tiene esa mujer? ¡Arriba! El tonel Trae la voz a ver ¿Qué tiene esa mujer? Linda, bonita Jugosita de sol, grita Buenas La rica en canadita Con ajicito, mejor Hermosa, santuita Sabrosa, jugosita La rica en canadita Y mis zapatillas Se mueven tan hermosas ¿Qué tal? La rica en canadita Que sus zapatillas Un poquito sus caninas Caleta, caleta Y así a la rica Y así a la rica Y así a la rica Baja, el tono Y así a la rica Guaracha, guaracha Mirá, mi Ay, bonita, chiquita Mojito a la pasita, 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 pinta Ay, me gusta, me encanta, corre, que empanadita Tierra de nueve, chepa ¡Qué lindo que está la noche, Cristian! ¡Qué lindo que está la noche! ¡Eso! ¡Todo más lindo que escuchar las personas de los lirios colombianos! ¡Y esta noche quiero que se escuche el grito de mujer! ¡Vamos! ¡A ver los palos de su vida! ¡Cianos Juárez! ¡Cianos Juárez! ¡Cianos Juárez! ¡Cianos Chabrón! ¡Cianos Chabrón! ¡Con un sol presión de amor de amor! ¡Y la frisilidad pone en tu corazón! ¡Y esta noche enamorada es siempre! ¡Y es lo que me tocaba ya que me aburre! ¡Cuando habla! ¡Y siempre no queda más el amor! ¡Qué canso se deja más en el amor! ¡Vamos, joder! ¡No puedo en tu corazón partidos de un dos! ¡Por culpa de que el hombre entrega yo! ¡Sabe, se pegó! ¡Es que te daño! ¡Y lo cantamos todos! ¡Y sobre el nivel de la explicación! ¡Todo más su maravilloso! ¡Escuche! Y se preguntan cómo me dios Despacio a partir Tanto su mirada Tanto su mirada La palmeta, la palmeta, la palmeta La palmeta, la palmeta, la palmeta Las palmas que suelen Las palmas que suelen Las palmas que suelen Que suelen Esta noche cuando son los solteros Solamente los solteros Las manos arriba Soy soltero Y cuando te quiero Soy soltero Y a cuando te quiero Soy casado y me escapa cuando puedo Y sulle por la mesa del fondo A ver, quiero ver la barra más que hiciera Y a ver, el que no hace palma Es un aburrido El que no hace palma es un jardinero Che! Las palmas que suelen Las palmas que suelen Que suelen Y se Regresa a buscar Y Vamos, vamos, vamos Pa' guachispa Cuando ella llega Me vuelvo loco Cuando ella llega Arriba 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 Vaya dos lindas, la baila no se crea Ese mirena, sacudida, sacudón Sacudida el guarachón 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 ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿A dónde están los hinchas de los tíos colombianos esta noche? Nos calma con los tíos Nos calma con los tíos Nos calma con los tíos Los tíos, los tíos Y que suene la banda Y que coge los tíos colombianos Nos vamos, nos vamos A un descrito de mujeres solteras ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Cuántas son? Es lindo ver chicas solteras ¿Qué ganas de enamoranza? ¿Qué ganas de enamoranza? ¿Qué ganas de enamoranza? Que salga con los tíos por la túndria ¿Qué ganas de enamoranza? bendito sus cómicas Arriba y al Pamela Y la tapa del gato Porque no un dudo piso Los santos que le buscan y todos me quieren creer Y bailar, y gozar, todos se aplauden la letra y escapar Y bailar pan, y gritar Salomé, quiero que baile todo sin moda que va de muer Quiero que baile todo sin moda que va de muer Vamos a romperlo, vamos allá Como se bailan los cannavales en el mar y con los albes Como se bailan los cannavales en el hueles En el río de la boca A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, quiero ver una...